¡Hola! ¿Qué tal amigos de 2 minutos más? Los saludamos con mucho gusto y bueno pues esto es tiempo extra, ya saben que aquí lo más destacado de la acción deportiva y bueno pues arrancamos qué es lo que pasa en el Estado de México porque miren para todos los amantes de la lucha libre se llevó a cabo una exposición bastante interesante, sobre todo para saber la historia de las máscaras, saber esta gran esencia de la lucha libre que nos distingue a nosotros los mexicanos por esta historia de las máscaras. Y bueno pues llegó la exposición de lucha libre al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y es que pues bueno es una exposición traída con motivo del Festival de Arte Urbano 2023 donde se reconoce la influencia que el deporte de la lucha libre ha tenido en la cultura y que incluso ha traspasado muchas fronteras. Con la participación de la Cineteca Mexiquense y el Museo de Objeto Modo, la muestra está integrada por 27 carteles de películas protagonizadas por el santo, tinieblas, blue demon, mil máscaras, entre otros, en las que enfrentan a extraterrestres, zombies, vampiros, licántropos, momias y demás enemigos que sólo ellos podían vencer dentro, fuera del ring. Así es que bueno pues un bonito lugar para poder conocer toda esta cultura de la lucha libre y bueno nosotros sabemos que nos quedamos mucho con esa película de santo y las momias de Guanajuato contra las lobas, contra los lobos. En fin, este deporte de lucha libre se convirtió a estos luchadores en ese tiempo en grandes superhéroes y bueno pues es un buen motivo para poder visitar y conocer esta cultura tan rica como es la de la lucha libre. Y bueno para continuar hablando de la lucha libre pues bueno el Domusina siempre tiene carteleras muy pero muy pero muy importantes para toda la gente que es amante de la lucha libre sobre todo en cuestión a la triple A y bueno pues continúa con este cartel donde el próximo 9 de junio a partir de las 9 de la noche estará llevando una vez más el cartel de la espectacular lucha de triple A y para esto entrevistamos a Mini Psycho Club y esto fue lo que nos dijo. Pues bueno muy contento porque bueno ya somos es creo la tercera o cuarta vez que venimos repitiendo un cartel bueno la presencia del Mini Psycho Club y esto es muy contento muchas gracias por la invitación. Saben que Mini Psycho Club viene empujando fuertemente ya saben que esta nueva versión del Mini Psycho Club pues bueno trata de dar el mejor espectáculo que se puede tanto en imagen como en físico y pues bueno nos seguimos preparando día con día y este 9 de junio no va a ser la excepción para que el público salga ganador porque el único que gana es el público. Bueno esperamos este salir con la mano en alto como siempre este al estandarte de triple A pues está lo máximo en todas sus batallas y bueno en la mini versión Mini de Psycho Club el estandarte de triple A pues no va a ser la excepción igual me voy a entregar en cuerpo y alma porque nos preparamos día con día y este día pues va a ser un gran evento. Sí muchas gracias a toda esa gente bonita que evento tras evento se presenta en el Domusina nos echa porras esa gran este porra que se presenta con batucada y todo eso sabemos que va a estar presente porque nunca falta y bueno a toda esa gente bonita de Toluca los esperamos este próximo 9 de junio a este gran evento porque triple A y Domusina echará la casa por la ventana. Y bueno pues también hay Taekwondo en el próximo mes de junio en un tradicional torneo que siempre pues bueno se ha convertido en una de las cosas más importantes para esta disciplina y pues bueno en esta edición número 23 se estará llevando a cabo cuna de campeones la raíz del Taekwondo en México por supuesto todo esto para el sábado 10 de junio en su 23 edición y para eso nos platica Judit maestra de Taekwondo todo esto. Pues creo que es un evento muy relevante los maestros son el maestro Alejandro que es el encargado del torneo pues es el pionero de el Taekwondo en la parte de Toluca y ya teniendo 23 años de relevancia este torneo pues nos sirve a mucho a las escuelas que somos vecinas del valle de Toluca, Ciudad de México también hemos tenido algunos otros maestros de Guanajuato, de Cuernavaca, la verdad para nosotros es un torneo que nos ayuda para la preparación del campeonato nacional que se realiza desde hace mucho tiempo por la parte de Modu Puan y es un evento realizado por el maestro de Iguanun entonces tiene mucha relevancia es como la mitad de la preparación para estar encaminados a que el nacional lo llevemos de una manera muy importante, muy relevante para que los alumnos estén en esa participación, estén entrenados. Pues ha sido un camino muy complicado por así decirlo, antes sobre todo en la parte de ser maestro habíamos muy pocas niñas practicantes ahorita la verdad ya tenemos más, en mi caso tenía una niña de 20 alumnos, hombres y ahorita ya se destacan más las mujeres y han sido pues parte fundamental del Taekwondo y creo que ha sido un camino complicado pero últimamente hemos tenido esa relevancia, esa participación, ese apoyo de papás de también meter y participar más a las mujeres en el deporte. En el aspecto de los jóvenes que quieran dedicarse a esta disciplina, ¿qué les diría usted? Mientras tenga disciplina lo van a poder lograr porque de repente eso es algo que cuesta, de repente la disciplina no forma parte de pero cuando no existe la constancia siempre debe de estar presente y sobre todo si se quiere destacar en ese deporte deben de entender que es complicado, es difícil pero siempre se debe de mantener esos objetivos en mente llegar a tratar de destacar siempre mediante la práctica y la dedicación. Que no se lo pierdan, realmente vienen maestros destacados en las áreas, es un torneo abierto, no cerrado entonces yo creo que nos sirve de mucho tanto como maestros para seguirnos trabajando, tener ese enfoque diferente de no solamente cerrarnos con torneos de federación sino también con torneos de un Taekwondo tradicional y para los practicantes pues nos sirve, les sirve de mucho sobre todo para tener otros puntos diferentes y sobre todo que pues vienen muchos la verdad practicantes, ¿no? de todas las edades. Y bueno, vámonos con el fútbol porque ayer precisamente se jugó la gran final del fútbol mexicano en el partido de ida allá en el volcán Casa de los Tigres y bueno pues ambos equipos tanto Chivas como Tigres dejaron mucho que desear sobre todo hablando de ellos ya que pues bueno venían dando la sorpresa más importante en esta liguilla donde ambos eliminan a los dos mejores equipos del torneo como América y Monterrey y bueno pues dejaron mucho que desear en un primer tiempo que por momentos parecía hacerte dormir, no había mucha cuestión ofensiva por parte de los dos equipos creo que faltó mucho en este partido y sobre todo hablando de que pues ni tan siquiera la ofensiva de Tigres que tiene mucho individualismo importante allá adelante para el ataque pues tampoco fue capaz de abrir el marcador Chivas también intentó e incluso falló también mucho en una que tuvo Isaac Brizuela en el primer tiempo pero finalmente nunca entró el balón en el estadio del volcán y al parecer pues bueno la ventaja podría ser para las Chivas Rayadas de Guadalajara quienes estarán recibiendo a los Tigres el próximo domingo allá en el estadio Atron en Guadalajara y pues solamente es la única ventaja que tiene Chivas pero pues bueno también podemos acumular que sacó totalmente un empate sin goles en el volcán sabemos que es un estadio que siempre se complica mucho para los visitantes y bueno Chivas logra sacar un 0x0 pero yo realmente no me explico como estos dos equipos siendo a veces sorpresivos por momentos llegaron a ser un partido realmente muy tedioso y sobre todo muy cansado, parecía que ya tenían las cosas resueltas y no, realmente no fue lo que pareció y no parecía un partido de final esta ida vamos a ver si por lo menos cambia totalmente el partido de vuelta tanto para Chivas como para Tigres vamos a ver si Tigres logra soltar a estas grandes figuras que tiene como Lainez, Córdoba, Guiñac, Quiñones vamos a ver qué pasa con este conjunto regio y bueno pues Chivas tiene como ya lo habíamos dicho tiene todo en su favor en cuestión a la localía sabemos que esta afición no va a dejar de alentar al chiverío vamos a ver cómo le van a las Chivas y bueno después de que se canceló el Gran Premio en Italia debido a la cuestión de las lluvias allá en esa nación pues bueno regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio en Mónaco y bueno pues lamentablemente para Chico Pérez bueno pues cayó hasta el séptimo lugar en la práctica del Gran Premio de Mónaco al dejar de 1 minuto y 12.991 segundos pese a que se redujo considerablemente su cuenta en comparación con la primera práctica no le alcanzó para meterse al top 5 pero bueno por lo menos vamos a tener este Gran Premio allá en Mónaco vamos a ver qué sucede con Chico Pérez esperemos que vaya avanzando mejor el tapatío para que bueno pues podamos verlo el próximo domingo en esta carrera que precisamente bueno será este domingo 28 de mayo donde bueno pues Chico Pérez buscará volver a ganar en Monte Carlo como ya lo hizo el año pasado recordemos Chico subió al podio como el mejor de la carrera y bueno para terminar pues prácticamente Roland Garros ya está por arrancar en todo este término del mes de mayo y sobre todo a mediados de junio donde bueno pues Carlos Alcaraz la joven promesa estrella masculina española pues bueno tendrá que dejar mucho para este torneo este abierto donde pues realmente el español llega a Roland Garros como cabeza de serie número uno y se siente en forma para hacer honor a esta categoría según ha declarado en su comparecencia ante la prensa previa a este inicio de este abierto donde bueno pues él mismo mencionó que dijo que era el jugador del año pasado pero que se siente ahora más maduro para competir este abierto en París y bueno con esto terminamos este tiempo extra de toda la actividad deportiva lo más destacado en todo el deporte por supuesto de esta y más información estaremos nosotros publicando a través de nuestras redes sociales en dos minutos más no dejen de seguir Twitter, Facebook, Instagram, el canal de YouTube así como la página oficial de dosminutosmás.com yo soy Irvin Saravia hasta la próxima excelente fin de semana a todos